Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy tenemos la historia de IQ Historial, la vida es la máquina de Ryu Goldberg definitiva He buscado lo que era Ryu Goldberg, ¿vale? porque no tenía ni idea Dice, una máquina de Ryu Goldberg es cualquier aparato muy complejo Que realiza una tarea muy simple de una manera muy indirecta y retorcida Tal cual, ¿vale? Es hacer algo de manera muy complicada Y es fácil, ¿vale? Pero bueno La madre de Waze es una famosa matemática Y su padre, un inventor cuyo elevado estándar académico Animó a Waze y a sus hermanos a ganar numerosos premios en las áreas de las matemáticas Las ciencias y la música durante sus años de estudio Prosperar en el programa de talentos le permitió completar sus primeras prácticas En una empresa de tecnología local a los 16 años La invitaron al Instituto de Tecnología de Massachusetts Donde se centró en la ingeniería eléctrica y fue galardonada por su investigación en microelectrónica Después pasó al Caltech para realizar sus estudios de posgrado en ingeniería eléctrica experimental Waze volvió a Alemania para trabajar en investigación tecnológica militar Antes de unirse a la Bundespolis El reto físico y mental del trabajo le fascinó tanto que pronto empezó a promocionar Promocionar es como ascender, ¿vale? Tras dos años en la... bueno, en la Bundespolis esta Bundespolis, vallatela Fue reclutado por el GSG 9 Es decir, por grupo de los alemanes, ¿vale? Informe psicológico La gente Mónica Waze es activa, física e intelectualmente a partes iguales Cuando es capaz de apartarse de la escalada, la espilología o un sinfín de diversas actividades deportivas y intelectuales Escribe ciencia ficción Durante nuestra reunión, Waze rebosaba tanta vitalidad natural que me sentí igual desausto que cuando completé mi primera maratón Bonito Lo que de momento nos dice o no nos sale quién es la que le ha dicho todo esto, quién es la que le ha hecho la entrevista Y de Waze dice que ella y sus hermanos son las típicas personas súper competentes Y que en las reuniones familiares acaban agotadas Está claro que son importantes para ella Y me confesó que no tenía amigos muy cercanos porque solo su familia es capaz de entenderla No es raro que las personas con una inteligencia excepcional se sientan incómodas haciendo vida social Por supuesto, no tengo interés en presionar a Waze para que haga amigos Eso es asunto suyo, no mío Pero creo que le vendría bien tener relación con otros agentes fuera de los ejercicios de entrenamiento habituales y la investigación Sus padres animaron a Waze y a sus hermanos a expandir su imaginación tanto como su intelecto Describía a su madre como alguien terriblemente obsesionada con encontrar pautas en el caos Madre mía Su padre era de los que lanzan cohetes experimentales desde el garaje de casa Por esto, no sorprende mucho que haya heredado su talento combinado para la discontinuidad bien enfocada Waze estaba muy solicitada por empresas y universidades de todo el mundo Pero eligió las fuerzas del orden Eso me fascinó Dijo que era una ocasión de trabajar con el equipamiento más vanguardista y expresar su amor por su país al mismo tiempo Señale una tercera razón La investigación académica puede ser gratificante Pero suele estar muy centrada y estructurada Lo que deja menos espacio para el enfoque salvajamente creativo que Waze posee de forma natural Y que nuestras operaciones especiales alientan Los informes de campo mencionan que Waze puede llegar a obsesionarse a la hora de afrontar desafíos Del mismo modo, sufre episodios de insomnio Sospecho que el origen de esto último es que Waze simplemente no da el día por terminado Si Rainbow va a contar mucho con ella, es importante que aprenda cuándo y dónde parar Doctor Harisba Pandi alias Harry, director de Rainbow Esta es la persona que estaba entrevistando Claro, digo, normalmente lo ponen arriba del todo Dicen quién es la que está haciendo la entrevista, pero bueno Entrenamiento Instituto de Tecnología de Massachusetts, licenciada en Ciencias de Ingeniería Eléctrica Caltech y Bundespolis Experiencia importante GSG-9, equipo de protección en Irak, GSG-9, unidad técnica, GSG-9, grupo aerotransportado Entrenamiento SWAT con la Bundespolis y el GSG-9 Notas Bueno, aquí van a hablar un poco de su dispositivo, ¿vale? Dice, bajo la dirección de SIGS y Mira El doctor Harisba Pandi Harry y Elena Albertz Mira Directora de Investigación y Desarrollo, es decir, el I+.D He estado ayudando a un equipo de especialistas en las evaluaciones de equipamientos del departamento Del mismo modo en que evoluciona el campo de batalla, la tecnología necesita evolucionar también Las pruebas de evaluación del DRD MK3 Spectre en el laboratorio han resultado en gran parte positivas Se han ajustado las frecuencias y se ha mejorado el escáner El objetivo siempre ha sido que la detección del dispositivo llegue al equipo en tiempo real Adjunto las pruebas de campo para esta modificación Una última nota He advertido que el agente J, que no me acuerdo el nombre, Estrada, alias Pulse, está en la lista del laboratorio La última vez que estuve en él, sus modificaciones de broma con el Spectre no tuvieron la menor gracia Si va a pasar el rato en el laboratorio y va a participar en las evaluaciones, sugiero que no le quitemos el ojo de encima Es tan divertido como él cree Mi gente, hasta aquí la historia de Aikyo, tampoco sabemos mucho más, ya que tampoco han dicho demasiado sobre ella Pero bueno, Aikyo es una de mis personajes que a ver, a nivel de juego no me gusta mucho Pero a nivel de personaje sí que me mola bastante Además, como habéis visto, esa mentalidad que tiene tan fría, pero a su vez tan metódica Es la que me trae mucho de ella, así que nada, mi gente De hecho, dejadme en los comentarios cuál queréis que sea el siguiente personaje que queráis que traiga Un placer, un buen ratito de cuánto, 2000 likes para más vídeos como estos Nos vemos en el siguiente vídeo, ¡Adiós!